Continúa el proceso de vacunación voluntaria para evitar el COVID-19 en cada uno de los hospitales públicos y privados de Nicaragua. Se está atendiendo a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas que lo requieren de inmediato. Esto se va a realizar en todo el territorio nacional. En este caso ya se está atendiendo a estos pacientes del hospital privado Bautista, sin ningún costo. Por segunda ocasión, en menos de 15 días, se procedió a vacunar a los pacientes que atiende el hospital privado de Convención Bautista. Y que no les cubre su seguro de salud. Nosotros vamos a culminar esta primera etapa el 24 de marzo. Y a partir de esa fecha comenzaríamos con la aplicación de la segunda dosis de vacuna para establecer la protección requerida de un 90% y más de la efectividad de estas vacunas. El Miense reporta que no hay muchos casos de reacción adversa cuando se le pone la vacuna a los pacientes. Cuatro pacientes nada más, no severas, leve. Uno ha sido dolor de cabeza, posterior a la vacuna, otro fue náusea, otro fue un leve enrojecimiento en el lugar de aplicación. Estas autoridades insisten en no darle tregua a la pandemia, como lo calificó la Organización Mundial de la Salud. Y piden a las familias a poner en práctica medidas biosanitarias. Para evitar, pusimos lavamanos en la entrada de la puerta, en la casa y donde sea, siempre vamos con la mascarilla, siempre protegiéndonos. A pesar que estos pacientes están siendo atendidos en hospitales privados. Esto nos va a ayudar a vivir otros días más, ¿verdad? Porque si no ha sido por la gestión del gobierno y que se hayan puesto las pilas para que la vacuna viniera, estuviéramos esperando todavía. A mí no me han cobrado ni un centavo, porque nos lo han dicho por el momento que los van a cobrar. Además, sería sangre en el hospital Bautista si le cobrara, porque este es un derecho que tiene usted. Me parece a mí que sí, como ciudadana, como nicaragüense que somos. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.